Ya estamos aquí, Luis Espolfo González y su comporto Antes que te vayas a mi corazón, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ale, papo! Se me dijiste que el amor existe, su poder hace lo que sea Que cambie el destino, quédate conmigo, porque no soporta la idea Que un amor a la distancia fortalece la noche, se termino siendo una licea Hace este abrazo, pero mi corazón va a ganar el rey de esta pelea Y tu regreso me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo pides, te sigo aguanto, hasta la muerte aquí estaré esperando Y seguimos hoy, ya, mi amor Antes que te vayas a mi corazón, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Apreso el hombre, viene el empujo Y no vean que huelen, se raya el eco Si vuelves el amor es tuyo, si no, más al menos capaz tuyo Entonces sigue, mi sabio dulceiro Y tu recuerdo, me estaba matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo pides, te sigo aguanto Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Antes que te vayas a mi beso Soy un beso, sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Hey! ¡Come on! Y esto, te lo dedico mal ¡Viene! Nací pa' la muerte Yo te daría lo que quieras Corazón, mi vida entera Te pide Yo te voy a conocer ¡Hey! Quiero decir Que yo soy un orgullo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera Mi afuera es mi mujer Mi mujer Así que por su poder En tu día Y mi valería Dejarnos pasé La máscara Estación de mi vida Mi bravo de un día En la vida En la vida Por ti me mando en la venta Y no sé, mi vieja Y no sé, mi vieja Si es que me trajo Si es que le trajas a ti Si te vuelvas Con ella Ya tengo Si lo canta Con ella Un armario De páginas Veja Dime cuántas empleas Es lo que hace feliz Me hace feliz Es que mi vagina La destructiva la muerte Dime que me colomba La ventana Para verte Quiero que la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!